Hidalgo es un estado gigante no sólo por su riqueza cultural, también por la increíble riqueza natural que representa. A pesar de abarcar poco más del 1% del territorio nacional, alberga la cuarta parte de la biodiversidad de todo el país. En este bello estado, ubicado en la zona centro-oriental de México, convergen cuatro importantes regiones. Esta posición le otorga a Hidalgo algunos de los ecosistemas más importantes y representativos de México, hogar de una gran variedad de especies de animales y plantas que convierten a nuestro bello estado en megadiverso. Ver toda esta variedad de ecosistemas puede hacernos creer que durará para siempre, pero sabemos que si no la conservamos, no será así. En Hidalgo, partimos de esta certeza para cuidar nuestra gran biodiversidad. Nuestro compromiso con la vida es evidente. Hoy, Hidalgo se distingue por ser la entidad a nivel nacional con mayor número de áreas naturales protegidas, aunque también contamos con unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre y comunidades con manejo forestal sustentable en diferentes municipios. Con estas acciones, el gobierno de Hidalgo protege nuestro enorme capital natural. Poseemos gran variedad de flora, fauna y ecosistemas. Es por ello que tenemos el tercer lugar a nivel nacional con mayor superficie de bosque de niebla, como por ejemplo, el bosque de haya, único en México. Cuarto lugar en riqueza de plantas de climas áridos, templados y tropicales. Quinto lugar en mamíferos y anfibios. Onceavo en diversidad de reptiles, contamos con importantes cuerpos de agua que resguardan especies de aves migratorias. Esta diversidad es un orgullo para los hidalguenses, pero también nos compromete en su cuidado. Hidalgo es hogar de fauna emblemática para México, con gran importancia cultural y ecológica, como los felinos. En nuestras tierras se distribuyen los seis felinos de México. Jaguar, ocelote, gato montés, jaguarundi, tigrillo y puma. Entre las sierras y cañadas, no solo se han avistado grandes felinos, sino también a uno de los carnívoros de mayor tamaño en México, el oso negro. Incluso hay registros de especies en peligro de extinción, como el viejo de monte. No podía faltar la mariposa monarca, que hace gala de su presencia al pasar por Hidalgo en su ruta migratoria hacia los bosques centrales de México. Pocos estados tienen ese honor. En julio de 2017, en el corredor biológico de Actopan, en el corazón del Valle del Mezquital y ante la zozobra de los habitantes, iniciamos trabajos de monitoreo de fauna, donde registramos a un gran macho solitario león de montaña, el segundo felino más grande del continente americano, solo después del jaguar. Días después, ante lo majestuoso de las cañadas que franquean al río Amahac, para sorpresa de todos, las cámaras captaron a una pareja de pumas. Año y medio después, en esta zona que está a tan solo dos horas de la Ciudad de México y una hora de Pachuca, descubrimos con grata sorpresa a una hembra con un cachorro en perfecto estado de salud. No pasó mucho tiempo para que se registrara lo que tanto esperábamos. Confirmamos la presencia de una familia estable y bien desarrollada, conformada por la madre con dos crías, a las que ha cuidado con notable éxito. Hoy, el corredor biológico Actopan resguarda y conserva esta importante población de león de montaña, indicador del buen estado de conservación de los ecosistemas en Hidalgo. Las condiciones favorables de los ecosistemas de Hidalgo han permitido consolidar proyectos importantes de reintroducción de especies como el venado cola blanca mexicano en la zona de Plomosas, que desde hace 70 años no se veía en la región. Estos casos son claro ejemplo de los programas de conservación que garantizan no solo la supervivencia de especies emblemáticas y en peligro de extinción, sino también al establecer una nueva relación de respeto, cuidado y orgullo de la comunidad de Actopan por el entorno natural. La herramienta que ayudará a darle continuidad e impulso a este tipo de casos de éxito es la Estrategia Estatal de Biodiversidad de Hidalgo, instrumento que orienta y articula las acciones para conocer, conservar, restaurar y usar sustentablemente nuestra biodiversidad. Aspiramos a hacer de la enorme biodiversidad una palanca de desarrollo para todos los que tenemos la suerte de vivir en Hidalgo y entregar a las siguientes generaciones la misma oportunidad que tuvimos nosotros para admirar esta riqueza sin igual. Porque hablar de la biodiversidad es hablar de la vida, de nuestra vida, de la vida de todos. Y del cuidado del medio ambiente es hablar del cuidado de la casa de todos. Hidalgo. 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 Crece contigo. Gobierno del Estado de Hidalgo. 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 Gracias.